El que no tiene a usted dispónico y a todos los hinchas de Nacional. Talento, monstruo, así me dejaste, ve. Y el que hizo que se fueran a las 4 de la mañana de la Plaza de Banderas a cobrar, señor, el dueño del gol del título, don Harlan Barrera. Minuto 91. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes, bienvenido al show. ¿Qué show el suyo ayer con ese gol? Ya lo recuerda clarito, cómo vio venir esa pelota, la habían trabajado, no la habían trabajado. Bendito Dios, ya reaccionó, ya despertó, ya... ¿Qué? ¿Cómo está? Afónico, también todo como el hincha Nacional. Ah, también a ras. Contento, saludos, saludos a todos allá en el estudio. No, feliz, feliz por este momento, por cómo se dio todo, muy sufrido contra un gran rival. Primero que todo quiero felicitar a lo que hizo el Deporte de Tolima, toda su hinchada, porque creo que lo que hizo ayer fue un gran equipo, como lo dice Eduardo Luis, el nuevo grande, y no creo que sea el nuevo grande, es un gran equipo que viene en alza desde hace mucho tiempo. Yo soy así, ahí se los dejo con el micrófono en mano y todo, se los regalo un buen ratico y no me lo demoren, porque si no la señora no lo voy a entrar a la casa y me meto en problemas, pues, yo veré. Cerito, un abrazo, hermano, nos alegra mucho por ti. Es más, nos hemos hablado muchas veces con Harlan, nos encontramos en hoteles, en aeropuertos, y a mí me consta que Harlan hace rato estaba buscando esta vaina, hermano. Me alegra mucho, también estoy dispónico porque hicimos la transmisión, hicimos la transmisión por la otra señal de Wingsport y por radio, y salió, te cuento, casi millón y medio de visitas en la transmisión de la final digital. Así que, Harlan, fenomenal, te digo la verdad, me alegra mucho por tiparse, porque sé que las lágrimas de ayer eran sinceras, papá. Te felicito y te respeto, Harlan. Bienvenido a Saquel Argo, mi hermano. Un abrazo, qué gusto por ti. Eduardo Luis, muchas gracias. Sí, fue un momento de mucho desahogo, de tanto, como lo dices tú, tanto sufrimiento, muchos torneos donde fracasamos, donde no sé qué campeón es fracaso, para cualquier equipo grande, y creo que el fruto de tanto trabajo que se pudo hacer el equipo junto, se hizo una unión muy bacana, donde todos cogimos por la misma línea, y creo que se vio ahí reflejado. Voy a darle paso a los compañeros, pero, Harlan, antes les pido que me permitan la siguiente pregunta, porque lo decía hace un ratico, que yo vi en muchas eliminaciones de Nacional, porque hace rato estás en el equipo verde, con Andrade, con Candelo, hace rato que habían armado, están armando este equipo para un título, y siempre se les criticó a ustedes, cada eliminación la gente decía, que querían más ganas, que querían más amor. Yo noté, mi sensación, es que esta vez los vi a ustedes más enamorados del club. Es así, fue especial, el arriero les impregnó eso, ¿qué pasó? Porque yo noté más pasión, es más, de hecho, este título es más peleado y luchado que jugado, Harlan, tiene que ver con eso. Eduardo Luis, no sé si tiene que ver con eso, pero, sí teníamos claro de que, de que si no era este, de la manera que sea, creo que iba a ser mucho más difícil después. Entonces, nos propusimos de que este lo teníamos que ganar, como sea, como sea, y antes decíamos de, de ganarlo jugando bien, de enamorar a nuestra hinchada, de jugar, de hacer un juego bonito, y de pronto no nos funcionó en algunos torneos. y no sé, en esta salió, como sea, entonces, contentos por eso, y, que se puede hacer, el fútbol bonito, no sirvió en este, y sirvió el como sea. Muy buena frase. Muy buena frase. Le tenés envidia nacional, así que, pero bueno, en fin, Arlan, un abrazo, papurri te saluda. no, tranquilo, porque, no, 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 ahora si lo cambian, Arlan, es que se acomodan. Cambiaron todo el tiempo, o sea, vuelta con un buñuelo. Pero si la dejo, lo dio en la rueda de prensa. Sí. O sea, agarré este equipo de Arepa, fue lo que dijo el uno. No, no, agarré el equipo. De Arepa, agarré el equipo. Y el gol de Candelo dijo, hay ayuda divina. Hay ayuda divina. y después Arlan dice que ganaron como sea, entonces, ¿qué quieren? Bueno, así lo decimos nosotros. La gafina Arlan de este mini debate que usted generó con esa declaración un par se vea. ahí arma usted este lío, hermano. Saca la piedra. ¿Qué opinas del mini debate? Arlan, bueno, Eduardo, pues, yo creo que las opiniones de todos son respetables. Hay que devolvernos un tiempo atrás donde ustedes, donde muchas críticas en el fútbol colombiano no era solamente para Atlético Nacional. Eso no hay que esconderlo. Eso lo sabemos todos. Porque la historia exige a que Nacional pelee los títulos, los torneos, mucho mejor de los que se pelearon en anteriores torneos. respecto al partido de la primera final, Tolima hizo un gran partido. Hay que reconocer de que Tolima hizo un trabajo muy inteligente los primeros minutos, donde el partido estaba complicado, donde no encontramos espacio. y creo que con un, más que todo el error del arquero, yo creo que fue el creer de nosotros, el creer de que si era posible. Lo creyó Vanguero, no sé qué hacía por allá, fue y buscó el rebote y lo hizo. Sí, claro. Candelo creyó, en el segundo gol, Candelo creyó, partió desde por allá tan lejos, hizo ese golazo. Mier, en otra jugada donde Mier lo criticaron tanto, partió contra Junior, contra Millonario, no, que quema tiempo, que el resto, que lo otro. Mier se paró de una, jugó, con Mantilla, Mantilla me la dio a mí, y vino la jugada del tercer gol. Entonces, no, no, no es tanto de que, sí, hice una declaración donde, él como sea, pero sí, obviamente, hay que analizar, cada punto donde, esta definición, esta, sí, esta definición de, de este partido se, se definió, con goles, 4-3. Y si se pone a ver, cada punto de cada gol de Nacional, todos creímos, todos creímos de que esta era, y así fue en cada gol, bueno, el gol, de Ibagué el mío, nadie, nadie me había mandado por allá, yo creí, yo creo que le hice, le hice caso a mi papá, hijo, ponte por ahí, al lado del arquero, como Insagi, como Crespo, ahí al lado, que te va a quedar, y ahí está, entonces, todos creímos, todo Nacional creyó, la verdad, Harland, hoy, recontra, claro, papurri, No, no, está bien, con el brazo Harland, te saludo, y te pregunto primero, ¿qué les dijo el arriero, me imagino que estaba enojado, en el entretiempo, estaría enojado, me imagino, y muchos pensarán, bueno, ¿qué le habrá dicho el arriero? Porque habitualmente, los entretiempos, los primeros tiempos, ustedes no juegan tan bien, y después con los cambios, el equipo mejora, pero esta era la final, y la diferencia entre el Tolima del primer tiempo y Nacional fue muy grande, ¿qué les dijo el arriero a ustedes, en ese entretiempo tan caliente, y tan definitivo? ¿Qué le hubo? Al equipo, no, mal, mal, pues, o sea, no era un buen primer tiempo, donde dimos mucho espacio, nosotros lo sabíamos, nos puteamos entre nosotros mismos, en el camerino, nos gritábamos, nos decíamos, ¿qué nos pasa? Es claro, o sea, no es tanto lo que diga el profe, sino es lo que sentimos nosotros, de que no estábamos haciendo las cosas bien, y que lo que fuimos a buscar, no es más que todo, sino nosotros fuimos a buscar un título, nosotros no la teníamos, por más que el primer tiempo lo íbamos ganando nosotros, nosotros íbamos a jugar el segundo tiempo, y teníamos que ir a buscarlo, y no estábamos haciendo eso, en el segundo tiempo creo que fue más obra del de arriba, del de arriba, donde momentos claves, donde el penalti de Mier, gigante, y después la jugada del último minuto. Tremendo, Guillo. Harlan, buenas tardes, un abrazo muy grande, y de verdad, felicitaciones, le quería preguntar dos cosas cortitas, un abrazo, ¿cuántos goles de cabeza tiene en su carrera? Creo que eso es algo poco usual, sobre todo lo que nos vemos por esa fantástica pierna izquierda, hacerse la pregunta de todos ayer, ¿y cuál es la respuesta? Esa es la pregunta de todos ayer, ¿cuántos tiene? Dos goles, dos. ¿Cuál fue el otro? Que yo crea, que yo me acuerde, contra Nacional de Uruguay en Copa Libertadores, ah, sí señor, claro que sí. El 4-4. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta, Arlan, bueno, ¿cómo es el discurso del arriero? Porque muchos hablan de un técnico que no es táctico, que es más motivacional, pero pues donde está arropado además por el PIS y Restrepo, ¿cuál fue ese clic, ese cambio de lo que pasaba con Alejandro Restrepo a lo que pasó ahora con el arriero? Yo creo que son diferentes personas, primero que todo, diferentes entrenadores, diferentes estrategas, diferentes modos de ver el fútbol. Alejandro lo veía de otra manera y el profe Hernandario lo veía de otra forma. Todas son respetables, algunos le funciona y pues en el caso del profe Hernandario también le funcionó porque gracias a eso conseguimos lo que tanto queríamos desde hace años, desde que estoy aquí en Nacional. Sí, dale, Matador. Jarlon, ¿cómo estás? Un abrazo, te saluda hermano. Un gol de goleador hiciste, pero a mí me encanta mucho. Un matador. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Jarlon. No solamente seguir la pelota en un partido, sino analizar muchos detalles y muchas cosas que pasan. Y lo voy a homenizar un poquito. Yo en el segundo tiempo estuve muy pendiente de cómo ustedes calentaban y había un momento antes de que entraba Giovanni Moreno que usted casi, no sé, quiero que me diga qué pasaba en ese momento, casi que usted como que miraba al técnico y le decía me teme, me teme. Hubo un momento en que fuiste hasta un asistente, le diste una indicación, te pegaste un pique, volviste, estabas ansioso, te agarraba la pantalla, y yo te vi y yo decía yo soy así. Se cayó, no escucho. Ok, ¿ahí no escuchas? No, hay que hablar de la virtud del error. La crítica de Hernán que Moreno ya estaba lesionado, aprovecharemos a Jarlon. Estaba lesionado y no lo cambió. Para que nos parren. No, Jarlon, y entonces me di cuenta que te agarraba la pantaloneta, el peto, estabas que te metías a la cancha. Háblanos un poquito de ese momento porque claro, todo el mundo se queda con las lágrimas y el beso en la copa, pero no lo que vivías cuando estabas calentando. Un abrazo. Sufrimiento. Matador, fue todo sufrimiento. O sea, estar en el banco. Es difícil, es difícil. Sabemos de que el que no entre tiene que estar con la misma mentalidad. Nos propusimos eso. Apoyando al que entre, al que juegue. Y yo creo que eso sirvió mucho para que este equipo lograra lo que logró en estas finales. Pero se sentía mucho, mucho nerviosismo, mucha tensión. obviamente el Tolima hizo de que todos nos sintiéramos así y bueno, el alivio y el desahogo fue lo último. monstruo, felicitarte, por ese título. Sé que lo has buscado muchísimo. durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, la he pasado con unas medias a la concentración de ustedes y no la llevé más. Tranquilo. Estabas tú con Blancho y me la tenía mejor dicho el rojo vivo ahí. Es preguntarte puntualmente en ese momento cuando el Herrero te llama para que entres, ¿qué te dice él en ese momento? O sea, en ese momento ¿qué te dice cuando vas a entrar? porque entras por Sebastián Gómez, una de las figuras de Atlético Nacional en ese momento. Un cambio arriesgado. Lo hablábamos todos y bueno, de qué irá a jugar. ¿Qué te dice él en ese momento? Bombardero, saludos primero que todo y en ese momento cuando me llama, primero me llama Pisis y me habla sobre la posición de la pelota quieta, qué es lo que maneja él y Sebastián se estaba parado en el primer palo. Fue lo que hice en una jugada o dos y cuando Hernán Darío me llama al lado me dice sobre la posición que está manejando Sebastián obviamente lo que quería él era un poco más de aire, de asociarnos al ver de que pronto no podíamos filtrar balones allí o a Jason que estaban en ese medio en medio ofensivo era más buscar eso. Muy bien, pues Harland un detalle un vaticinio un augurio un anticipo de rifle que te dijo cómo va a hacer el gol porque en el festejo como que hubo un reconocimiento tuyo o algo pasó ¿qué te dijo el rifle? El rifle cuando me llama Pisis perdón se me acerca y me dice bueno ahora sí enano ahora es tu momento pues y yo pues con cara así como que en serio el rifle voy a entrar cinco minutos pero ahí está se cumplió tú con la razón qué grande pues Harland hermano nos llena de alegría Sheila felicitarte por un gran invitado nada más y nada menos que el hombre que le da la estrella 17 a Nacional el hombre que vuelve a romper ese grito atorado del hincha verde después de cinco años no es normal ver a Nacional en torneos cortos cinco años sin salir campeón es mucho es muy difícil Harland eso lo lograste personalmente me llena de alegría sabes que te aprecio un montón y sé lo que significa para ti papá Harland un abrazo no sé si Sheila te dirá algo más un abrazo enorme Harland papá gracias por estar con nosotros por aceptar la invitación de Sheila Eduardo muchas gracias y un saludo a todos Chey gracias por acá le recibo señor nada agradecerle por estos minuticos a ustedes señores gracias gracias de verdad a descansar son como 10 11 días 12 días de vacaciones que tiene Nacional no no han dicho no han dicho bueno ayer me dijeron que eran como 5 o 6 y ya creo que se alargaron un poquito más descansa Atlético Nacional y bueno vamos a ver qué pasa y nada usted muchas gracias de verdad por este rato un gusto siempre Cheyla campeón ahí está el gran invitado un abrazo ahora sí me despido me voy de parranda otra vez no mentiras otra vez hace un año parrandeando hombre Cheyla bueno nos vemos por allá un abrazo gigante gracias gracias gracias